Que ruido amigos como están? Ahorita voy a ir con Adalis y tengo unos regalos que le voy a dar por el día de San Valentín Entonces vamos a ver su reacción, no creo que sabe que le voy a regalar estos regalos Entonces quiero ver cuál es su reacción, ahorita en cuanto los mira a ver qué peces Entonces vamos a ver cuál es la reacción de Adalis ¡Hola mi amor! ¿Estás grabando? Ya ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ah si ¡Suprise! ¡Yay! ¡Thank you! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo no los había saludado todavía Disculpen todos mis defectos de la cara Pero hoy la verdad no quise ponerme maquillaje Uy Quise estar cómoda, ¿saben? Bueno chicos, hoy vamos a ir a una mini aventura Acompáñenos La verdad, ojalá que nos vaya todo bien Porque tocó ser el fin de semana más frío Y pues nos la vamos a rifar Con mucho cuidadito Bien despacitos Nos vamos a ir La verdad no les voy a mentir Mis papás me dijeron ¡No vayas! Está muy feo, está muy frío Las calles están muy peligrosas No se vayan Y sí, les agradezco Que se preocupen Pero nos la vamos a rifar De todas formas Ay, ojalá que todo nos vaya bien ¡Échale mi amor! ¡Échale! ¡Échale! ¡Me viene con mi toca! ¡Ay! ¡No se trago cualquier cosa! ¡Ay! Llegamos al Canyon City Vamos a ver qué hay en el Canyon City Ya llegamos Las calles no estuvieron tan feas como nos imaginamos De ratito sí estaban así como nevadas Así como con nieve Pero muy, muy poquita Entonces no estaban nada, nada feo las carreteras Nomás que sí hace mucho, mucho frío Déjenme les enseño algo Que se me hizo bien chistoso Sí pueden ver eso, chicos Es una vela Que mi familia me dio Por si se nos quedaba el carro La pache Me dijeron ¡Llévate esta por si acaso! Y dije Bueno, me la llevo ¿Por qué no? Pero Se me hizo bien chistoso Y sí, chicos Eso Es lo que está pasando Ahorita mismo Como les dijimos No teníamos planeado No fue algo de que Ni nos fijamos en el Cómo iba a estar el clima Como que nomás dijimos Este fin de semana Vámonos Entonces Sí, chicos Nos venimos muy, muy quedito Con cuidado Entonces Eso es lo más importante Sí, yo estaba así como un poquito nerviosa En ciertas partes Porque sí estaba medio Pero todo bien Todo bien Vamos a ver qué más Nos trae este día ¿Qué hago? Agarra ese No, deja agarrar mi mochila Ok, pues ¿Dónde está la llave? Para cerrarle Ay, chicos Está haciendo frías ¿Por qué agarraste la vela, mi amor? Ah, sí, es cierto Ay Chicos ¿Cómo se trajo la vela? Ábrele Es que no puedo Ay, mira yo No tienes nada Ay, no Está haciendo un frío horrible ¿Eh? No sabemos cuántos degrees ten Pero ¿Se siente frío a Alice? ¿A cuánto? ¿A siete? ¿Tres? No ¿Dónde estamos? En Kenyan City ¿Dónde? Ahí está Siete Estamos a siete, chicos ¿Sí pueden ver? Ahí está, siete Ay, está haciendo mucho frío A ver si no nos tenemos que esperar Como afuera o algo Ok, vámonos ya Ay, no, no Está haciendo mucho frío Sí, sí está mucho frío Creo que voy a tener que poner la gorra A ver, Santi Ay, está bien frío Dale, me te volaste me congeló el pantalón Ay, sí, no manches Ay, ¿cómo nos va? Ay, hijo de Dios Ya está el tren atrás Está bien frío Está como queriendo nevar ya Y no sabemos Si vamos en el lugar correcto Ahí viene a Alice ¿Me esperas? ¿Dejas que no se solita? Miren, pues podrían haber estrellado Ay, ¿me esperaste? Y no sé Si tenemos que ir ahí O yo creo que para allá ¿Dónde van ellos? Vamos a seguir a la gente Chéquense Está la entradita Es como un edificio Vamos caminando para acá Tienen calentones Pero están apagados ¡Qué pecs! ¿Pero esta gente va a entrar o qué? Está como en la gift shop Todos están acá ¡Bienvenido! Chéquense, mijo Estamos aquí en el tren Estamos a punto de subir No estamos buscando nuestra puerta Ahí está Estamos buscando nuestra puerta ¿Se me pueden ver, mijo? Chéquense, estamos en el Vamos a ver cómo se llama el lugar Ruta ¿Pueden ver? No Chéquense, estamos aquí adentro ya del tren ¿Se han andado así bien romántico, ¿va, Alice? Sí, chicos Yo es que antes quería venir a un tren Y hoy se me dice Ahí se le dice a Alice La traje en tren ¿Te gustó? Chito, chido Yo no sabía que existía esta madre A ver qué nos sale Con todo lo que hemos visto De los lives Sí, es cierto Chéquense para afuera No sabemos si vamos No sabemos si vamos a poder ver para afuera Porque está oscuro Pero a ver qué A ver qué sale A ver qué sale por ahí, chicos Chéquense qué religiosos nachos Mijos Te voy a decir, chicos Suelen bien ricos Sí Con nuestra acera Y nuestro guacamole Guacamole ¿Qué es? Barbacoa Chiles jalapeños Y tiene como doritos de chilera Oh, sí, es cierto Diferentes colores Huele bien rico Chéquense, no quedó ni madres de nachos Chicos, nomás pasaron unos 10 minutos Chicos, pasaron como 10 o 15 minutos Ya no los comió todos Dios Daly se los comió todos ¿Teníamos hambre? Venga, Daly Daly, dame los nachos No, 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 no tengo hambre No me dio ni madres, ni madres, amigo No les creo No, sí, no, sí, no Chequense mijos Nos trajeron un sándwich A ver que tal está A ver que tal Chicos les enseñaríamos afuera Pero la verdad no se ve No se ve ni madre, si les apagaron luces y no se ve nada No se ve para afuera nada No chido, no se ve Pero los dejamos con estas tomas Vamos a probar esa cerveza A ver que sabe, a ver si no nos emborrachamos Y así, no mentes Recién a suerte Hola chicos, buenos días Ya es otro día Como amanecieron, nosotros con mucho frío Y con mucho sueño Si, mucho sueño ¿Sigue nevando va? Si, hoy está más nevado que ayer Tampoco está grave Pero si hay más nieve Tuvimos que limpiar el carro de nieve para poder ver Si chicos, y ya Nos toca irnos Como vieron en los clips pasados Fuimos, no se si mencionamos que fuimos a pasearnos en un tren Yo creo no más lo les mostramos Pero nunca dijimos Fuimos a como un paseo en un tren Pero como tren pasajero de los de antes ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y este, compramos tickets para poder tener una mesa y ahí cenar y así más como romántico Sí, sí estuvo muy romántico ¿Verdad que sí? Estuvo muy romántico, me gustó mucho Y luego Al final También incluía Bueno, José también compró como unos samplers de cerveza De cerveza Y nosotros no tomamos cerveza No, no nos gustó la cerveza Pero como dije, bueno Pues hay que probarla A ver qué roja Hay que tratar cosas nuevas Sí Entonces las probamos Y están medias gachas No están buenas ¿Verdad? Sí, la verdad Sí batallamos en tomárnosla Porque los sabores estaban muy fuertes Sí O sea, sí A los que les gustan la cerveza Pues a lo mejor sí les gustaría Pero es que a nosotros no nos gusta Entonces Sí batallamos en tomárnosla Y luego eso que nos dieron dos, chicos Nos dieron de dos De dos Sí, tenemos dos Cinco vasitos cada quien de diferente cerveza Cada una ¿Verdad? Y luego Yo sí la tomé cuatro Sí, José Sí, se las acabó Y yo también estaba tratando Porque dije No, pues como vamos a desperdiciar esto Y uno Ya les dijo No, yo no puedo Ya, yo no puedo Pero ahí Intenté como pude Pasármelas Y sí me pasé Una que otra Pero pues Es que ya no podía El sabor estaba muy fuerte Sí, sí, sí está en gancho Yo casi estaba así de jalón Para podérmelas tomar Sí, sí, chicos Para que sí se vea feas Yo siempre quise pasearme Como por un tren En un tren Y estamos diciendo Yo y José Así eran los tiempos de antes Cuando la gente viajaba Con, pues por tren Y así Sí, como a los tiempos de antes Cuando no había carros No había nada Como que el tren era lo más cómodo Y era el tren ¿Verdad? Y todas andaban como a caballo O a pie o así Ajá O sea, está como chido Hacer algo Como de antes Y está chido como estaba adentro No los pusimos a enseñar mucho Porque estaba oscuro Sí, estaba muy oscuro Si hubiera sido de vía Quizás hubiera podido grabar más Sí, chicos Pero cruzamos por todo el río Todo el río Por al lado Y luego había montañas Y todo Sí Estaba padre Y adentro pues ni parece que es tren Era todo así como un arregladito Y ni se sentía casi No se siente nada Nomás cuando va a iniciar Sí se siente el jalón Como en los aviones Pero de ahí Sí estuvo muy suave Teníamos las copitas así Y los vasitos de vidrio De la cerveza ahí en la mesa Y ni se movía No, ¿verdad? No Y luego lo que agarramos Agarramos unos nachos ¿Y qué más era? Oh, sí, chicos Ahí les mostramos Oh, sí, sí, sí Les enseñamos La comida sí estaba buena Aunque no tenían muchas opciones No tenían muchas opciones Era básico Pero no sé si era el hambre O si sabía buena la comida Sí, sí me gustó Sí, estaba buena Sí Y pues sí Esa fue nuestra experiencia Y ahorita vamos a ir a almorzar Habíamos que ir a almorzar Que es nuestra favorita aparte Porque literalmente ¿Quién no le gusta un café? Sí, un cafecito Ahorita cuando esté frío Tocino Tocino Bacon Unos huevitos Sí, deseanos suerte, chicos En la manejada de regreso Porque sí están las calles Ya más Está más feo Y sí, son como dos horas Hasta la casa, ¿verdad? Sí Unas dos horas Entonces nos vamos a ir Súper queditos Sí Sí, pues, hijos Se los guachamos Chéquense, hijos Cómo se ve la montaña Qué bonito se ve Se ve perlizote ¿Qué? ¿Nunca vas a estar tan cerca así con Iveda? No, la verdad no Porque casi nunca venimos cuando está nevado No, porque está feo en los caminos Sí Pero miren qué hermoso eso, chicos Está... Beautiful Sí, se ve perlizote Chicos, estábamos aquí en el centro de Canyon City Creo que esto es una cárcel Nos topamos con una cárcel Sí, pensamos que es una cárcel, ¿no? Pensábamos, está bien visitado O a lo mejor ya... Ya está todo cerrado De arriba era como cárcel Sí, es cierto, chicos Miren A menos que no Pero sí parece Y Sira ¿Qué? Oh, Museum of Corral Presents Es el museo, mi amor Es el museo Que sí podemos ir, vamos ¿Sí estará abierto? Dice open ¿Vamos? Ay, qué miedo Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos a entrar De las 10 a las 5 ¿Y dónde? ¿Eso era una cárcel? ¿Le hicieron un museo? Me parece que sí Ay, no, que sí ¿Qué nos dejan atrapados? No, no, no Dejase eso Ustedes vienen por nosotros, chicos Estamos en que alguien se viene En la cárcel Estamos en Cleveland City Chequense, mijo Ya llegamos aquí Dice que era una cárcel De las máximas de seguridad La hicieron en 1871 Chequense, no manches ¿Es una persona allá adentro? No ¿O soy yo nada más? No, digo, eres tú Miren, chequen esto ¿A qué era donde los metían A los prisioneros o qué? No sé A lo mejor no A lo mejor sí Imagínate estar encerrando un poco de ese nomás Mi amor, ayúdame, sacame Mi amor Mi amor, sacame Tú eres tan difícil No manches, imagínate ¿Es un hombre o un hombre? Sí A ver, ¿qué dice acá? Imagínate, aquí nomás te podías sentar o qué Chequense, mijos Aquí estaba una de estas Donde encerraban antes a los prisioneros Y les echaban gas ¿Para qué era mejor? ¿Para ejecutarlos? Sí Era para... Sí, pues no Chequense Aquí está adentro ¿Qué pedo? No los podíamos enseñar ahí adentro porque no nos dejaron grabar Pero chequense Había un chingo de cosas bien interesantes, ¿verdad? Sí Muy chingo de cosas que hubiera estado chido que los hubiéramos enseñado Pero le pregunté yo a la señora y dijo que no, que no podía grabar adentro Chequense Sí, chequense, mijos Es como, ahí está la silla donde sentaban a los prisioneros, no manches Chequense Y nos sentaban adentro ¿Está frío, verdad, mi amor? Es que por favor, ya quiere Sí, es la exit No, mi amor, no se puede Es por este lado, mi amor Se ve que se ve que había venido una prisión Dale Chequense, esa es la otra prisión, la verdadera Yo pensé que íbamos a ir para allá adentro, pero no Yo pensé que íbamos a ir para allá adentro, pero no No, no, no No, no 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 Gracias.